Guapetón, qué alegría tenernos aquí, por fin. Bien, todo llega, pelusilla. Hemos puesto a pelusa modelo invierno también. Bueno, pues estamos aquí con Chema hace un tiempo horrible y hemos aprovechado para hacerle una visita y ayudarle a cebar los jabalís, dar una vuelta, a ver cómo está el campo, intentar ayudarles ahora que la situación está complicada para ellos, pero ahí viene más nieve y hacer un poco de... Echarles una mano. Y de paso aprender un poco de este crack. Y aprovechando la situación, quería hacer un vídeo de cuatro consejos que os va a dar dos Chema y dos yo, para cómo preparar el puesto para un aguardo de jabalí. ¿Pero consejos buenos o consejos malos? Consejos, algunos buenos, algunos malos. Pero bueno, para eso tendréis que ver el vídeo. ¿Vamos? Venga. Venga, va. Fernando. A ver, Chema, tu primer consejo. Bueno, yo creo que fundamental, tenerlo todos en cuenta, no perdáis el tiempo colocando puestos de espera en sitios donde no haya jabalís. No sé si está claro. Brillante. Bueno, a partir de la gilipollez, se me ocurren muchos consejos, lógicamente, y podríamos partir de uno que para mí es fundamental. En el caso de los jabalíes, como todos sabéis, son auténticos especialistas con el olfato. Por lo tanto, controlar la dirección del viento en todo momento es la parte clave, por así decirlo, de una espera. ¿Cómo resolvemos ese capítulo? Controlando dos aspectos. Uno, el viento dominante de la zona donde vayamos a cazar. Y dos, el viento de ladera. ¿Qué es el viento de ladera? Es el viento que va a afectaros en el momento que se ponga el sol, puesto que va a empezar a soplar ladera abajo y probablemente no sean en la misma dirección en la que sople el viento dominante. Con lo cual, habrá un momento de la espera donde el viento que tengáis no será el óptimo, pero llegará un momento que cuando el viento se estabilice, la tarde se estabilice, empezará a soplar ladera abajo. Ese es un primer punto que no todo el mundo tiene en cuenta a la hora de preparar un puesto y que espero os valga. Vamos allá. Venga. Tú siempre quisiste ser profesor y te has explicado la vida. Te has explicado fenomenalmente. Es un frac. Ya hemos echado de comer y va a ser difícil superar el consejo de Chema. Pero después de lo del aire, que es fundamental, otro tema fundamental ahora de preparar un puesto es saber la dirección en la que los jabalís van a venir. Tener una intuición de dónde se encaman, por dónde entran, para de tal forma que donde nos pongamos no cortemos el paso natural de entrada de ellos de tal forma que no nos huelan las pisadas o nos huelan a nosotros mismos. Y a raíz de eso también es interesante que si cebáis a mano, que esa entrada de cebado a mano sea donde estéis puestos, para que si un jabalí pasa por detrás, huele un rastro, diga, pues este es el de siempre, que está cebando, que lo huelo todos los días y recele menos que si es un rastro en un sitio que nunca ha olido a una persona. Y nada, vamos a seguir haciendo la ronda de los comederos. Y hoy es un día ideal, porque como hay nieve, podemos un poco ver mejor por dónde se está moviendo la caza y por dónde están entrando los animales. ¡Muy precioso! Saca un ángulo así distinto y espectacular. Y aquí me tiene. Os voy a decir ahora un consejo relativo al tema del cebado. El cebado de los puestos de espera de los jabalíes conviene tomárselo con bastante rigor. No son cosas que puedas hacer durante tres días seguidos y olvidarte que el puesto existe. Debes mantener una constancia, cebar de manera regular y como máximo dejar pasar uno o como muchísimo dos días sin cebar un puesto. Eso teniendo en consideración que lo cebes a mano. Si lo cebas con un cómodo automático, pues sobra decir que mantener el nivel de maíz para cebarlo de manera regular y que no se quede nunca vacío. Es importantísimo cuando cebes a mano no concentrar todo el maíz en el mismo sitio. El motivo es bastante sencillo. Por norma general acuden primero las piaras y arrastrado por las piaras suele venir algún macho. Sobre todo en épocas frías, noviembre, diciembre, enero, épocas de celo, las piaras se arrastran a los guarros grandes. Con la idea de que coman todos los animales de la piara, cuanto más esparcido esté el maíz, más posibilidades tendrán todos de acceder al alimento. Si lo concentramos en un único punto, en el momento que entre un macho, se apoderará del comedero y el resto de ellos no podrán comer. Es una cosa muy obvia, pero no por ello menos importante. Y Chema podría darnos 100.000 consejos, pero... Lo dejamos en estos dos de momento. Venga, vamos a seguir. Nota. Regalar un plaito, Chema. Es como una tienda de campaña antigua. Tiene ventilación. Ahí está el puesto. 14 metros. Y nada, la verdad es que el día está precioso. Está jabalinero total. Y aquí mi último consejo. A la hora de poner el puesto, poneros cerca. Al final tenemos la tendencia a alejarnos mucho para que el jabalí no nos coja los aires. A mí personalmente me gusta poner los comederos entre 12 y 15 metros. Es mejor que un jabalí no entre antes que ir a un jabalí. Entonces hay que asegurar mucho los tiros. Los tiros de noche son súper traicioneros. Y cuanto más cerca, vamos a ser capaces de analizar mejor la situación. Analizar qué jabalí es, cómo está. Aunque haya poca luz, saber qué posición tiene antes de dar la luz. Y vamos a ser mucho más eficaces a la hora de disparar. Los jabalís son animales súper duros. Así que mi consejo, poneros cerca. Que más vale darle bien que dejar un animal herido por mucho que entre. Y si no entra y nos pilla, pues oye, pues ya entrará otra vez. Y nada, con esto los cuatro consejos de este vídeo. Dejarnos en los comentarios qué consejo daríais que os parece fundamental para cazar el jabalí a la espera. Y hasta la próxima. Venga, vamos ya al fueguito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video